Muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de LoLdebiance Perdón por ya no poner este video hace mucho tiempo Es que me encariñé tanto con Resistance Me gustó tanto este juego que me dejaba de jugar un... Además hasta jugaba en línea En algún momento voy a poner también un video en línea Así que no se preocupen Para que van como... Está muy chido Bueno, ahora con LoLdebiance hay que hablar de este juego Que también está chido, pero... Ya lo había pasado antes Solo que se me borró, no sé qué pasó Ya ni me acuerdo La cuestión que repetí todo A ver aquí lo están viendo todos Pero no importa Verdad? No lo están viendo No, no lo están viendo No lo están viendo No sé si no No lo están viendo No se preocupen No lo estoy viendo No, no es el video Así que es difícil grabando en masajes así Es super difícil Mientras hay una risa Almas puedo agarrar esta estrella de nuevo Pero Tengo que agarrar la estrella de nuevo Oh my god No sé cómo me morir Está difícil matar los hijos para las cámaras Y acá se me cae el pecho de ahorita Y se me cae Y otra vez el maldito mambo ¿Cuánto es lo que me quedo? Dodo ¿Cuánto es lo que me quedo? Un poquitín más divertido Pero es muy fácil Creo que me caigo porque Llego grabando esto con una mano Cuando me está moviendo Está algo difícil Aunque no lo sé Eso es vida Está algo difícil grabando Por las dos manos Una para matarlos Y otra para movernos Otra vez esto es un momento Es un robot Acostumbre con Resistance A ver si A ver si me muero 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 Algo y llegué aquí Falta un tren A ver si me muero Esto es un para que brinque el lejos Me gustan mucho el lejos Vida Ella no encanta la vida Ui La estrellita Esta cosa verde me encanta Por que se ríe cada vez que Vea no oiga no oiga no Que onda Que me caí Otra vez maría Me gusta estar así de preocupación El imáculo que vayan a hacer Me No 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 que cago si mira que bueno y me cae otra vez estoy salvando que bueno vida gracias y y y y y y por fin y y y y y aquí falta otro no esto ok esta perdida esto es super difícil que bueno la vida no la desperdicio que les digo verde perdi no 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 no